Batalla campal en plena costanera del distrito de Carmen del Paraná. Se registró este hecho en la localidad de Carmen del Paraná, la prevención de una persona por perturbación a la paz pública y agresión a terceros. Se trata del ciudadano Yolaus Aníbal Jiménez Ríos, paraguayo soltero de 18 años de edad. Resultaron víctimas de la lesión el señor Vermir Darío Forcado y Henry Darío Florentín Balbuena, ambos paraguayos y mayores de edad. Este hecho, como estábamos mencionando, se registró en la avenida costanera de la ciudad de Carmen del Paraná. Según las averiguaciones que realizaron los intervinientes de la comisaría novena, estas personas tendrían su domicilio en la localidad de Conel Bogado. Los mismos se encontraban en la costanera de Carmen del Paraná, donde se registró este hecho. Fueron atacados por varias personas quienes los golpearon y tuvieron una gresca ahí en la costanera. Sobre este hecho no se tuvo ninguna denuncia en la comisaría novena, nada más se tuvo conocimiento a raíz de la divulgación en los medios sociales, en Facebook, donde estaban circulando los videos que se produjeron en dicho lugar. Los intervinientes llegaron allí, encontraron a las víctimas quienes manifestaron lo ocurrido y los mismos indicaron al señor Yolau Aníbal Jiménez, quien sería uno de los principales agresores que se encontraban entre las otras personas, por lo que se procedió a la prevención del mismo. El sujeto fue presunto responsable de la agresión y está a disposición de la justicia. Justicia